Me gustó la descripción que hiciste de, para triunfar en Boca, tenés que estar un poco loco. Te juro que te entiendo, entiendo esa idea que tenés del jugador figura de Boca. ¿Desde tu experiencia identificás a alguno de estos chicos con esa locura? No lo sé. Yo creo que vivimos diferente, Daviano, en la época que jugábamos nosotros. Amábamos jugar al fútbol. No nos interesaba mucho la play, no teníamos las redes sociales, no nos interesaba mostrar que paseábamos con el perro. No nos interesaba mostrar si bailábamos después de un partido. No mostrábamos. Ahora me sorprendo hasta que ponen, me voy a dormir la siesta. A veces me muestran acá los chicos y después ponen, me acabo de levantar de la siesta, ahora estoy merendando. ¿Viste cosas que vos decís? ¿Qué es esto? Nadie pone nada de fútbol, nadie se pone... Vas a ver un jugador, vos no ves un jugador ni en pedo que pone un partido de la Champions League. O un partido del Nacional B. No. Te ponen eso. ¿Qué sé yo? Te ponen una foto con el peluquero el día antes del partido en la concentración. Viste, todo nuevo. Decís, menos mal que yo viví la época anterior. Yo amaba y sentía en un momento la obligación de mirar el Nacional B y todo porque quería conocer a todos los jugadores de fútbol. Me gusta conocer a todos, ir por la calle y saber que uno juega en el Nacional B, en el otro. Es decir, me encanta conocer a todos los jugadores. Y nada, creía que mirando podía aprender todos los días. Y si sigo mirando ya no juego más, ¿no? Sigo mirando ahora de otra manera, pero antes lo miraba porque sentía que podía aprender. Pero ahora hay un montón de cosas nuevas que creo que yo no... No sé si las podría aguantar, ¿no? Creo que ya la agarré al último tiempo mío y por eso lo soporté, ¿no? Pero me sorprenden muchas cosas.